Seguimos con nuestra serie de los aspirantes a dirigir Morena. Antonio Atolini quiere ser su secretario general. ¿Por qué sigue siendo negocio para pocos el partido Morena? No, no, el partido político no es un negocio, es un oficio, el más noble que un ciudadano se puede dedicar, que es el político. ¿En qué le ha fallado? Creo que hemos dejado solo al presidente en su convocatoria por ahondar en la democracia participativa, las consultas y la revocación de mandato, así como la austeridad republicana, son todavía pendientes que quedan a deber, no solo en lo federal, sino también en lo estatal. ¿Son corruptos los gobernadores de Morena? No, yo no estoy en un partido de corruptos. ¿Metes las manos al fuego por los gobernadores emanados de Morena? Por fortuna no tengo yo que meter las manos al fuego para nada, están las instituciones judiciales que hasta ahora no han recibido ninguna denuncia o carpeta de investigación que los vincule a proceso. ¿Y si ganas y un candidato de tu partido resulta narco o corrupto, renuncias? No, que renuncie esa persona por vinculaciones a la delincuencia organizada y justo para eso necesitamos buscar los mejores hombres y mujeres que impidan la infiltración del dinero sucio en las elecciones, que renuncien ellos. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Alrededor de lo suficiente para pagar tres meses de renta. ¿Estás de acuerdo en que Morena es Yolanda Saldívar y la 4T Selena? No, no estoy de acuerdo con eso. Porque Morena no está matando la Cuarta Transformación a partir de celos. La Morena debe ser el vehículo de transformación que acompaña a la Cuarta Transformación y así se ha visto en la base, en los municipios donde está la gente organizada. ¿Juicio y cárcel a los expresidentes de México? Sí. ¿Incluidos los expresidentes de Morena? Bueno, todavía no tenemos ningún expresidente de Morena, pero no creo que eso sea el caso. ¿El León cree que todos son de su condición? Sí. ¿Y David León? Quizá David León creyó eso y por eso debe rendir una declaración ante la Fiscalía para explicar de pi a pa de qué se trata eso que vimos en el video todos los mexicanos. ¿Recibirás dinero en maletas o en bolsas de papel? Yo no recibiría un solo peso que no está acreditado su origen. ¿Morena es igual a los demás partidos o los demás partidos son iguales a Morena? Morena es el partido del pueblo. Los demás partidos son los partidos del viejo régimen neoliberal, de la lacra de la política que ya dejamos atrás. Te digo algo y me dices la primera palabra que se te venga a la mente sin pensarlo. Corrupción Dios Un referente para muchos Marihuana Legal, segura Pío El hermano del presidente Pan Deshonestos, doble moral Aborto Legal, seguro y gratuito Matrimonios entre personas del mismo sexo Un derecho Feminicidios Una lacra que debe ser atendida y resuelta con brevedad PRD No sé de qué me estás hablando, ni figuran Impunidad Uno de los principales males del viejo régimen junto con su hermana la corrupción. Estoy comprometido con el proyecto obradorista y espero que muchos, los millones de hombres y mujeres que están dentro y fuera del partido, que creen como yo, me acompañen en esta lucha. ¡Suscríbete al canal!